La vamos a dedicar a Santi porque es un melómano increíble y un soñador que queda en Pueblos. Además, Pati es catalán, de Barcelona, de Sarrián. Y la protagonista de la canción también. Yo siempre me meto con Pati, con cariño, pero esta vez me metí con una conciudadana. Y buscabas un plan y un hombre fácil de amar. Mujer de almas tomar, habitante de la ciudad con el dar. Tú hablabas de jardín, piscina, cerquita del mar. Yo hablaba de canciones, aviones y libertad. Importantísima. No es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Y aunque me aprieta el frío, parece que ahora soy feliz. El tiempo lo ha sentado bien a mi pequeña Kikatri. Que noches como esta amigas van a borrarse a mí. Mis ramblas compartidas, mis atardeceres en Molli. Y mi lluvia en el norte, mi tubo arceloneta en abril. Con tierra de por medio, con más Pati, volver a reír. Que San Valentín y Cukirón, sabían de ti. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Y aunque me aprieta el frío, parece que ahora soy feliz. El tiempo lo ha sentado bien a mi pequeña Kikatri. Que noches como esta amigas van a borrarse a mí. Se aprecha para el canto. ¡Feliz! 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 Mientras sigues de espera por tu quinta y pez. A mí me dio por escribirte un luz. Dos estropas sin magia, en plan sentimental. Y un escribillo poco comercial. Un ajuste de cuentas, un inventario gris. Recordarte que es mejor así. Recordarme que es mejor así. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Es menos peligroso estar solo que cerca de ti. Es menos peligroso estar solo. Estar solo. ¡Gracias! ¡Gracias!